El destino No ha querido ser mi amigo Te separó de mí Y he llorado como un niño El destino Cambió mi camino Matando mis sueños Y todo ese amor Jamás sentiste amor Tan solo fue un capricho de tu yo Llenaste a mi vida de ilusión Haciendo que creciera este amor El destino No ha querido ser mi amigo Te separó de mí Y he llorado como un niño El destino El destino Cambió mi camino Matando mis sueños Y todo este amor Tú Jamás sentiste amor Pero no ha querido ser mi amor No ha querido ser mi amor Nada de ti No ha querido ser mi amor Gracias.